El tiempo se acaba Usted es el único que queda Recuerde su entrenamiento La bomba está colocada Chao nomás Hola Desactivada Vamos por delante Y este, tío Y sigue Picadura de la cobra gay Si te pica te huele gay Picadura de la cobra gay Si te pica te convierten en guanar por delante Más peones, sabina, vende pescao Más peones, sabina, es muy rico Пescadillas, vende pescadillas Mi amor, mi baluarte, mi ciudadela y mi libertador. Otro hit marker. Te mordió el culo, Alberto. Un tipo comáis salgo a los mot del perro, tío. El chirocudeiro ya está aquí. Sin señor nos vamos a reír. Corre, salte, esquiva, sin parar. Joder. No sabía, tío. No me revives, seré hijo de puta la almas. Ya puedes hacer ninja, cabrón. Me cago en nada. Me cago en la puta, me cago en tu puta dios, me cago en puta. Parece Spiderman ahí. Spiderman, Spiderman. Does whatever a spider can. Spins a web. Any size. Can't you see? Just like flies. Look out. Here comes a Spiderman. Sí. 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 Un tío en un váter metido. ¿Te estabas cagando o qué? Ojo de puta. Sí, sí. Encima era una tía, ¿sabes? Estaba ahí cambiando la compresa. No lo ha visto, tío, ese gato. Estoy detrás de uno. Voy a matar al otro. No apa? Surprise, mother fucker No, mira, tiene treskeep. Lo mata, lo mata. Joder, puto camper al fondo del mapa, tío. ¿Quieres ir a desactivar su normal? Tira al C4 No lo mata el C4, tío. ¿Pero qué es esto? No lo mata, tío. No me lo puedo creer, tío. Sí, a ver si no nos ve. Vale, ven, 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 ven. ¡Uh, el otro, tío! Está colocado. Vamos. No. Ahí está bien. Mierda, tío. Pensé que lo ibas a matar. Bueno. ¡Ah! Le cayó encima a mí. ¡Ah! 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 Tiene porra, ¿eh? Es macho, ¿eh? Tiene porra, ¿eh? Lo vemos desde los agujeros estos Te veo, te veo No lo matar, por favor A ver si viene para A, tío Puto mal vestido Vale, vale, quieto, no mates Está colocando Espera, espera, espera Ahora, Alves, ahora ¡No! ¡Qué tiempo, tío! Qué putada, tío Me indigno, te lo digo Me indigno totalmente Joder Qué pena no haya modo cine Para verlo, tío No se enoje no más No se enoje no más